Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus, bienvenidos a este miércoles. Vamos a hablar esta mañana de un congreso que se está llevando a cabo en nuestro país, es el Congreso Regional contra el Abuso y la Explotación Sexual en Línea de Niños y Niñas. Vamos a explicarles, y nuestras invitadas les van a explicar de qué se trata y qué es lo que se pretende, cuál es el resultado que se pretende obtener de un congreso tan importante. Pocas veces hablamos de este tipo de situaciones o de este tipo de explotaciones en nuestro país y por supuesto una situación que se da en otros países de Latinoamérica y del mundo. Así es que voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Nayeli Loya es la jefa adjunta de la oficina de programas de UNDOF, ¿verdad? UNDOF, ¿sí? UNODC. UNODC, ¿sí? UNODC. Bueno, en El Salvador, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Está también Pilar Ramírez, coordinadora de proyectos para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Bienvenida también, muchas gracias Pilar por acompañarnos. Y Nadine Terrov, ¿es correcto Nadine? Sí, correcto. Lo conocí bien porque le pregunté antes para no cometer el error. Bienvenida, representante de UNICEF en nuestro país. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, si de alguna manera Nadine nos explicas el contenido de este congreso, ¿no? Y cada cuánto se desarrolla un congreso como este, pero al final lo más importante es cuáles son los resultados que se pretenden obtener de este congreso. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas. Voy a aprovechar para desear un feliz día internacional de la mujer a todas las mujeres, aunque estamos ahora... El miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Entonces, es un congreso regional. El Salvador es un país anfitrión, pero El Salvador también está parte de esta iniciativa y es una iniciativa que fue lanzada por el gobierno británico, WeProtect. Es una iniciativa realmente para poner fin a la violencia en línea contra los niños, niñas y adolescentes y realmente asegurar una buena protección de esos niños. Entonces, toda la semana vamos a tener primero dos días, que se fueron dos días de conferencia con panelistas de la región, de algunos países de la región, pero también de afuera, y tres días donde realmente los jueces fiscales de esta región, Centroamérica, República Dominicana, México, van a tener la oportunidad de aprender, entender y compartir experiencia. Y estamos en esta iniciativa con ICMEC, que está aquí presentado por Pilar, que quizá podría hablar un poco más del contenido del taller, porque se trata de un taller regional. No es un congreso, es un taller regional. Bueno, ¿cuál es la diferencia, Pilar? Bueno, son realmente... No voy a confundir un poco con los nombres, pero no hay problema. No, no hay problema. Somos un equipo de trabajo por la niñez. No hay ningún problema. Realmente también es un taller. Como bien lo explicó Nadine, lo que pretendemos nosotros con estos primeros días es hacer un congreso para presentar a todo el público en general que existe un problema con nuestra niñez, con el uso de las tecnologías. Cuando nosotros hablamos del uso de las tecnologías, tenemos que recordar que ahora tenemos una computadora en un teléfono inteligente. Entonces, eso es lo que queremos enseñarles, de que a pesar de que es importante el uso del Internet, porque es un derecho humano ya reconocido, y el uso de las tecnologías, también existen ciertos riesgos. Y se complica más cuando estos riesgos son en contra de nuestra niñez. Entonces, también va a haber un taller que vamos a estar realizando, que estamos realizando ya el día de hoy, el día de mañana y el día viernes, que es específicamente para fiscales, jueces y policías, que va enfocado al tema de la investigación, de la investigación digital. ¿Cómo ellos van a resolver la situación de que un usuario, que una mamá, que un papá, de que un profesor, que un niño, llegue y les diga, tengo un problema porque alguien me está acosando por medio de alguna de las redes sociales? Darles esas herramientas para que los niños y las familias tengan una respuesta y se pueda hacer algo para su protección integral. Hay que comenzar quizás hablando un poco sobre la responsabilidad de los padres en todo esto, también porque por ahí comienza la situación, el acceso, o sea, no es de prohibirle a los hijos e hijas el acceso a las tecnologías, sino más bien supervisar, creo que por ahí se ha insistido bastante. Claro, esto desencadena un montón de situaciones, el hecho de que se le permita el acceso a las tecnologías a los niños y niñas, pero que, o adolescentes, y que no se les supervisa, ¿no? Pero por ahí creo que debe de haber un poco de insistencia, no sé si va enfocado también ese taller regional a esa situación. Exactamente. Tenemos un componente de prevención, que es donde estamos tocando este tema, y también un componente de acción ciudadana. Cuando nosotros hablamos de la acción ciudadana, estamos enfocándonos en todos los que van a participar en esta temática. Empezamos por la familia, como bien le dijeron, las escuelas, la sociedad, el Estado, y el mismo niño, niña y adolescente. Reitero, no es prohibir, usted dijo bien la palabra, bueno, es supervisar, tener un uso correcto y un uso supervisado de las tecnologías. ¿Y cuáles son las acciones de prevención que hay que tomar? Bueno, en primer lugar, educación, la más importante, ¿verdad? Hemos nosotros enfatizado de que es importante que los padres también conozcan las tecnologías, porque muchos de los padres regalan a sus hijos un smartphone, regalan una tablet, regalan la computadora, pero muchas veces los mismos padres no saben encender el teléfono, no saben encender el iPad, no saben encender la computadora. Nosotros incluso hacíamos la pregunta en el Congreso, ¿quiénes saben utilizar su teléfono? Y muchos decían, no lo sabemos utilizar, pero ya les hemos dado un teléfono al hijo. Entonces, el principal componente va a ser la educación. Nayeli, ¿qué tan grave es esta situación? Bueno, digo, y cuando comenzamos el programa, enfatice que pocas veces hablamos de esto, ¿no? Pocas veces hablamos de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes en línea. Que para alguien puede sonar, bueno, ¿qué es eso para comenzar? ¿Qué es la explotación sexual en línea? Bueno, la situación en general en todo el mundo es bastante grave y justamente al inicio del Congreso estábamos diciendo que nos alcanza a dimensionar, porque la investigación de este delito puede ser muy complicada. Específicamente en El Salvador tenemos ya bastantes casos de explotación sexual en línea y que de acuerdo a la legislación salvadoreña está tipificado como, en uno de esos es la pornografía infantil. Entonces, casos de pornografía infantil hay en El Salvador. Estamos hablando de posesión, de transmisión, aunque todavía no se ha podido verificar la producción de pornografía infantil en El Salvador. Pero también se mencionaba los casos que la unidad de investigación de delitos informáticos de la policía ha tenido conocimiento y ha investigado, es solo una muestra de lo que las instituciones y de lo que las demás instituciones fuera los organismos de fuerza tienen conocimiento de lo que es la magnitud de este delito. Entonces, lo que maneja la policía es solo una muestra de lo que existe. Ayer, el lunes pasado, precisamente se estaba mencionando que esta unidad ha trabajado 360 y tantos casos, no específicamente de explotación sexual en línea, casos de delitos informáticos. Y de estos, la mitad más o menos han sido vinculados o tienen algún componente de explotación sexual en línea de niños. Y de estos, la mayoría están tipificados como pornografía infantil. O sea, el delito específico es posesión de pornografía infantil. Entonces, este delito tiene una dimensión muy amplia, porque puede uno considerarlo que es simplemente un delito común, más allá de que obviamente tiene el agravante de ser un niño, ¿verdad? Pero tiene que considerarse también que este es un delito de crimen organizado transnacional. Porque hay redes muy grandes trabajando en la producción de pornografía infantil. Y este es un delito que no es que se cometa, puede cometerse en cualquier parte. Oye, trabajando y reclutando muchas veces, ¿no? Sí, bueno... Digo, si el término es correcto, no sé, pues, pero... Sí, digamos. ¿Cómo es el término correcto? Es decir, tratando de convencer a niños, niñas, niñas, de entrar a una red de prostitución, o no sé, o de explotación, mejor dicho. Así es, así es. Entonces, puede ser en cualquier parte del mundo, se puede estar produciendo una víctima, puede ser de cualquier otra parte del mundo. Cuando se está transmitiendo esa información al Salvador, por ejemplo, alguien la está bajando de internet. Entonces, este es un delito transnacional y está bien organizado. A nivel de toda Latinoamérica, supongo, Nadine, ¿cuál es la información que ustedes tienen sobre esto? Yo creo que aquí hay que romper muchas barreras, ¿no?, para combatir este tipo de delitos. Sí, quizá yo puedo hablar de El Salvador, porque realmente tenemos las cifras para El Salvador. Como dijo Anioli, la Policía Nacional, tenemos datos de 2011 a 2015, como 367 casos, de las cuales la mitad involucran a niños, niñas o adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, y son casos de pornografía, solamente pornografía. Pero la pornografía infantil a través del internet o de los sistemas informáticos no son los únicos crímenes o delitos, porque hay también la seducción online, hay también el grooming, hay también el ciberbullying que ellos hacen entre pares, etc. Pero en general, lo puedo decir, que no sabemos exactamente cuántos niños son víctimas de estos crímenes. Y como lo decía uno de nuestros ponentes ayer, que los padres de familia pueden estar sentados cerca de un niño que está siendo victimizado a través del internet con su pantalla de ordenador o su teléfono. Y dentro de este proyecto que tenemos, esta iniciativa, estamos trabajando con la policía, estamos trabajando con la fiscalía, uno de los componentes más importantes es la prevención. Empoderar a los niños para que ellos sepan cómo utilizar el internet, protegerse, identificar estos riesgos. ¿Hay que hablarle a los niños de esos riesgos? Sí, los niños tienen que saber cuáles son los riesgos, porque los amiguitos que ellos tienen a través del internet, muchas veces no son niños. La investigación demuestra que primero las víctimas, hay una tendencia que sean niñas o adolescentes, y más jóvenes, y el perpetrador, el que comete este delito, en general es una persona educada, en general son hombres, en general son personas de todos los estratos, no hay, es un riesgo. Entonces los niños tienen que aprender, porque como usted dijo, el internet o los sistemas informáticos son buenos para los niños, porque pueden aprender, pueden comunicarse, pueden hacer sus tareas, la escuela los utiliza, entonces realmente el punto crucial es la prevención. Nadine, ¿cómo explicarle a un niño, a una niña, o a un adolescente, este tema? Es decir, ¿cómo explicarle los peligros a los que se expone él cuando está frente a una pantalla, o un smartphone, un teléfono inteligente, iPad, lo que sea, no? Sí, ahora UNICEF está desarrollando esa iniciativa, estamos trabajando con 8 mil niños en escuelas, realmente con la ayuda de la Policía Nacional, con materiales que son diseñados para niños, para que ellos podían entender. Por ejemplo, cuando ellos están en un chat con un amigo y los materiales que tenemos muestran otra figura de otra persona que puede ser una persona muy fea, entonces los niños entienden que en realidad lo que ven en la pantalla no es la realidad. Y uno de los mensajes clave que dicen que lo que tú puedes hacer en la vida real con un amiguito, entonces lo mismo, tú tienes que hacerlo o protegerte cuando se trata de una pantalla, por ejemplo. Entonces tenemos muchas herramientas que son amigables para niños, diseñados para niños, cosas que pueden colorar, etc. Con un lenguaje más digerible para los chicos. Sí, también la iniciativa incluye también empoderar a los padres y a los docentes. Sí. Ahora, Pilar, me da la intención de que en realidad es un delito bastante difícil de investigar, no es tan fácil como, por ejemplo, bueno, hay que tener mucha expertise en esto, pero yo, mucha capacitación de parte de los operadores de justicia, no es como, no es un delito común y corriente más bien. ¿Qué tan capacitados están, digo, los organismos para hacer esto, los organismos ejecutores de la justicia de los países que tanto conocen de este tipo de delitos? Lo interesante acá es que al realizar investigaciones a nivel latinoamericano nos damos cuenta de que se están denunciando estos delitos en todos los países. Y viene el problema a la pregunta que usted hace, que es la respuesta prácticamente. En primer lugar, no existen normativas legales adecuadas para la persecución penal de algunas de estas figuras que mencionó Nadine, como la seducción de niños, niñas y adolescentes por el uso de las tecnologías. También tenemos el envío de imágenes, que se llamaría sexting, que lo podemos regular con la pornografía infantil. O sea, el hecho que no exista no significa que las fuerzas policiales o fiscales no lo investiguen. Tenemos también la extorsión, la extorsión sexual, ¿verdad?, por el envío de imágenes, que no se encuentra regulada en algunas legislaciones. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no cuentan con las herramientas legales, las fuerzas, los fiscales y las fuerzas policiales para realizar la investigación. Pero reitero, que no se encuentre la legislación adecuada no significa que no puedan investigar este tipo de delitos. ¿Hay mucha legislación dispersa en esto? No dispersa, simplemente no hay. Así de sencillo. Ok, pero si no hay legislación, ¿cómo perseguir el delito? Con el delito de pornografía infantil que mencionó Nayeli, que puede ser una solución para investigar, pero que tenemos que estar conscientes de que no son las figuras que se están dando ahora, ¿verdad? Eso es... A ver, sí hay normativa, pero no es la normativa más adecuada, ¿no? La más correcta para perseguir este tipo de delitos. Entonces hay que trabajar, Nayeli, también en este tema de aprobar legislación o de impulsar legislación que sea precisa y más específica para ese tipo de delitos. Sí, así es. Y solo quisiera también, un poco antes de esta otra pregunta, complementar. La Policía Nacional Civil tiene una unidad de investigación de delitos informáticos. Comenzó como un grupo en el año 2011 y desde el 2015 está como unidad. Nosotros como UNODC tenemos un proyecto trabajando para crear esta unidad. Comenzamos a trabajar desde el 2013, precisamente en la capacitación para la investigación del cibercrim, del ciberdelito en El Salvador, que obviamente una parte importante son estos delitos de pornografía infantil. Pero también existen otros más delitos, ¿no? Los llamados los delitos más duros del cibercrimen. Y se está dotando a la policía para que pueda atender. Entonces, digamos, de parte del Estado ya hay una respuesta. Hay una unidad específica, capacitada, con equipo, para atender e investigar estos delitos. La Fiscalía, por su cuenta, está en el proceso también de dar respuesta a este problema a través de la creación de unidad específica de delitos informáticos dentro de la Fiscalía. Ahora, como bien sabemos, existe un anteproyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, por la Asamblea Legislativa. Estamos esperando la ratificación o comentarios o el veto por parte del señor presidente. Este es un paso importante, ¿no? Existe, existe esta ley. Ahora, como bien dice Pilar, no quiere decir que antes, o que como no existe esta ley, no se esté investigando. O sea, existe la ley contra la violencia, prevención de la violencia contra la mujer, establece varios delitos y específicos, diciendo delito informático, acoso a través de redes. ¿Perdón, esta es la ley Lepina? No, esta es la ley Lepina. También, bueno, la Lepina también contempla, sí, contempla. Y esta nueva ley especial de delitos informáticos y conexos también tiene un capítulo sobre niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. ¿Cómo un padre, madre, familia, un familiar puede detectar que un niño está siendo víctima de este tipo de situaciones? A lo mejor el niño va a tener miedo, es coaccionado, amenazado, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo el padre puede comenzar a detectar este tipo de situaciones? Primero, que los padres también tienen que consumarse, es decir, con el smartphone, con los aparatos, tienen que poder entender. Después, es supervisar un poco. Hay bloqueos, estamos trabajando en alianza con los proveedores de servicios, para que ellos puedan, ellos mismos, poner como filtros para ayudar. Los padres tienen que saber cómo poder bloquear algunos sitios web que pueden ser inapropriados para niños, etcétera. Y supervisar un poco, acompañar a los niños. Tenemos chifras en el mundo que dice que, por ejemplo, solamente 3% de los padres supervisan en el mundo. 13% solamente supervisan, es decir, que la gran mayoría de los padres les regalan estos aparatos, pero no hay una supervisión, porque piensan que los niños están como a salvo dentro de la casa, pero la violencia que pasa en la tecnología informática, etcétera, es la misma, el reflejo de la violencia que está pasando afuera. ¿Y se puede detectar, digo, hay algunas señales que el niño o niña comienza a mostrar cuando es víctima de este tipo de situaciones? Cambio de conductas. Empezamos a identificarlo por cambio de conductas. Los padres conocen a los hijos, saben cuál es su rutina, cambio de rutinas, cambio de comportamientos, secretividad, alejamiento hacia los padres, hacia los amigos que más frecuentan, ¿verdad? Secretos. Estos pueden ser algunas alertas para los padres de que algo está pasando, y más cuando los padres detectan de que ya el niño está muy apegado, o la adolescente está muy apegado al teléfono, a la computadora o al smartphone. Esos pueden ser indicadores muy, muy importantes que se necesite de que el padre hable con el hijo para preguntar qué está pasando. Porque nosotros también promovemos de que no haya una conducta represiva de parte de los padres. Porque reiteramos lo que hemos hablado, educación. Si los padres tampoco conocen de que existen estos riesgos, entonces no pueden ser represivos a los niños, regañarlos, castigarlos, cuando el niño está siendo víctima de un delito. E incluso los padres no lo saben y el niño no lo sabe. Hoy en estos tiempos, ustedes saben que muchas veces los niños o los hijos, hijas y adolescentes pasan poco tiempo con los padres de familia, perdón, pero pasan más tiempo con alguien que les ayuda, ¿no? Muchas veces. Eso vuelve más complicada la tarea de supervisar, porque cuando regresan de la escuela, por ejemplo, los padres andan trabajando, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el problema de cómo comenzar a supervisar al hijo y saber qué es lo que está viendo. No sé cómo se solvente esa parte, más allá del tiempo que el padre le puede dar, que le puede dedicar, que puede supervisar, o el padre o la madre puede supervisar al niño o adolescente. Sí. La mayoría de los proveedores también tienen en sus propios sistemas como herramientas para poder controlar, por ejemplo, una historia de los sitios que el niño visitó. Eso los padres pueden hacerlo en un tempito, mirarlo para ver cuáles son esos sitios. Pero también, como todos los padres, pueden tener un horario, porque hay niños que pasan la noche, etc. Y eso les pone en más riesgo, porque, por ejemplo, como lo dijo mi colega, los que cometen esos delitos no necesariamente están en ese país, pueden estar en otros países, otros horarios. Entonces, cuando el niño está aquí, en la mitad de la noche, chateando, puede ser que es alguien que está justamente buscando a esos niños. Pero, de la misma manera, esa gente que comete esos crímenes también tiene herramientas para buscar. Hay trucos. Entonces, que los padres podrían entender y reconocer esos signos, son realmente métodos de prevención efectivos. Bueno, vamos a hacer la pausa, Nayeli. Cuando regresemos, vamos a hablar de cuáles son las etapas de esto, ¿verdad? Porque entiendo que, después de esta parte, que se llama explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, puede venir hasta el contacto físico. Puede terminar en eso también, incluso puede terminar en lo que es el tráfico, ¿no? De niños y niñas. Vamos a hacer la pausa, regresamos de la mañana. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, Nayeli. Antes de ir a la pausa comercial, bueno, y un poco en la pausa te preguntaba a ti, ¿cuántos casos, por ejemplo, en el país? No me interesan tanto las estadísticas, pero saber si se ha sentado algún precedente ya en nuestro país, o a nivel centroamericano quizás, de condena, de aplicación de justicia real sobre este tipo de casos. Sí, así es. Exactamente la estadística de cuántas condenas no la tengo a la mano. Pero sí te puedo afirmar que han habido, pero el delito es posesión de pornografía, ¿sí? Posesión o transmisión de pornografía. Entonces, estos son los delitos bajo los que se ha juzgado... Remitido a algunas personas. Exacto. Posesión de pornografía. Posesión de pornografía infantil. Posesión de pornografía infantil o transmisión de pornografía infantil. Al momento no hay un caso en donde se haya comprobado la producción de pornografía infantil en el país. ¿Y casos, o sea, de algún adulto, por ejemplo, que se haya detectado, investigado, chateando con un menor, tratando de persuadirle, por ejemplo? Ese es el delito de seducción que precisamente no está tipificado. Ok. No es que no haya casos. A lo mejor no se ha investigado ese tipo de casos. Ajá. O no se ha denunciado y no se ha investigado. ¿Verdad? Pero de que existen, seguramente deben de existir. Así es. ¿Qué países, qué características tiene un país donde se permite este tipo de situaciones? No sé. Bueno, se habla mucho de lo... Perdón por el término de nuevo, ¿no? No sé si es el más correcto turismo sexual, como le llaman algunos, no sé. Digo, a veces se da a través del Internet también, de las redes sociales. Comienza a promocionarse, etc. Son países que tienen leyes muy débiles, que muchas veces la institucionalidad también es débil. De estos países, Pilar, ¿tienes alguna información sobre eso? Le voy a comentar. Y más allá, mira, la pregunta que dejamos pendiente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las etapas que se van dando en esto y hasta dónde culmina? Comienza con un contacto a través de la red, del Internet. ¿Cómo puede determinar un caso de estos? Ok. Sí, yo voy a hablar más regional, ¿verdad? No tanto de El Salvador, porque la organización en la que trabajo se trata de eso, de hacer investigaciones a niveles regionales. Entonces, voy a hablar un poquito de otros países para hacer la comparación y darle un poco de material a la respuesta. No necesariamente tiene que existir legislación para que existan estos casos. En todos los países existen estos casos. Ese es un indicador que ya tenemos. Existen casos de seducción de menores de edad por medio de las tecnologías en todos los países, lo voy a decir, de Latinoamérica, en todos los países de Centroamérica. No quiero mezclar el tema y hablar de turismo sexual, porque esa es otra... Pero quiero que lo expliques, porque para la gente que nos está viendo, ¿no? Perfecto. Porque de repente, que sepa si hay algún vínculo entre esto o son dos cosas distintas. Bueno, le voy a decir, el vínculo que hay es que la finalidad es la explotación sexual de un niño, niña o adolescente, ¿verdad? Pero la diferencia es que cuando hablamos de turismo sexual, es una persona que va a contactar, puede ser, a un adulto que le va a proveer el servicio sexual de un niño en un país determinado, que le llame la atención. Le voy a poner, pongamos un ejemplo de Centroamérica, un lugar turístico que sea de mucho... que llame la atención a los turistas. Entonces, lo que se hace es que como ahí llama la atención de gente extranjera, los pedófilos o los explotadores, lo que hacen es utilizar esa sede para dar el servicio sexual de un niño, niña o adolescente. Estos servicios pueden ser contactados a través de la red, es cierto, pueden ser contactados también a través de vía telefónica, pueden ser contactados también a través de cartas. O sea, no necesariamente tiene que ser a través de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Aunque, lógicamente, ahora como todo va evolucionando, la comunicación es más directa a través de un mecanismo móvil o a través del internet para ser más directos. ¿Cómo va evolucionando? Y ahí voy a responder un poco a la pregunta y la diferencia con lo que es turismo sexual. Y aquí es muy importante hacer énfasis en la primera etapa que va a ser la captación. La captación de las víctimas, o sea, de los niños, niñas y adolescentes. Este es un proceso largo, no es un proceso, que puede ser corto, pero muchas veces es largo. Y siempre nosotros tocamos el tema de la seducción. Todo el mundo tiene conocimiento o tiene la idea de que es una seducción, es un proceso de enamoramiento, ¿verdad? Que eres bonita, que te dice palabras bonitas para conquistarte. Entonces, lo que hace... Se presenta como un tipo amable. Y muchas veces se presenta, lógicamente con el perfil que no es. Un adulto de 50 años se va a presentar como un adolescente de 15, 14 años. Es que es la otra complicación de esto, ¿no? Claro, cuando nosotros tenemos la... Porque no sabe quién está escribiendo, es decir, pues sí, es una persona anónima, es una persona que tiene un perfil falso, es una persona que tiene una fotografía falsa, es una persona que dice estar en El Salvador, pero está en México, etc. Todas esas complicaciones y esas variables hacen más difícil la investigación, por eso insistí un poco en eso. Exactamente. Pero usted dijo bien algo, eso es lo que facilita a los captadores poder encontrar a un niño. Y ahí es donde nosotros vemos el tema también de prevención, porque ¿qué es lo que busca un agresor sexual? Busca perfiles de niños que él considere que se encuentran vulnerados en alguna cuestión emocional. Por ejemplo, perfiles de chicos que pongan, me encuentro solo, estoy triste, me peleé con mi novia, me peleé con mis papás, nadie me hace caso, nadie me quiere. Esos son los primeros perfiles, pero eso no significa que pueda contactar a cualquier niño o niña adolescente. Entonces, esta primera etapa es eso, ganarse la confianza del niño. ¿Para qué? En primer lugar, para que envíe fotografías de él sin ropa, ¿verdad? Puede ser también para que envíe fotografías de él manipulándose sus órganos genitales, ¿sí? Puede ser también después para forzar al niño para que grabe un video o que realicen una videollamada y el niño está realizando alguna actividad sexual explícita, y posteriormente, que sería la peor, hacer un contrato o combinar un contacto físico con el agresor. Cuando ya hay un contacto físico con el agresor, se complica un poco más todo, ¿verdad? Porque entonces ya pueden haber otras secuelas de otros delitos. Puede haber que haya una sustracción, puede ser que haya un secuestro, puede ser que haya una agresión sexual, una violación. Se encadena un montón de situaciones. Incluso un asesinato. Entonces, esto se complica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de detectarlo en la primera etapa, en el momento de la seducción, para poner aquí un alto. Y empezar a investigar, lógicamente, quién es la persona que se encuentra del otro lado. ¿En qué lugar se encuentra? ¿En qué lugar del mundo se encuentra? Eso que tú me acabas de mencionar, ¿es como el abanico de abusos sexuales en línea? Podríamos decirlo que sí. Es decir, primero comienzas con la seducción, le llamo, ¿no? Exactamente. Hasta llegar al contacto físico. Sí, que sería como que la última etapa, ¿verdad? Ajá, ajá, bueno. Ok. A ver, entonces, Nadine, para que nos expliques también y poner en contexto lo que están haciendo el Congreso, ¿no? Es como poner en perspectiva el tema, o empujar más el tema, sensibilizar más sobre el tema. Para dar... Hacer conciencia sobre este tema. Sí, definitivamente, a todos los públicos, a los medios de comunicación, a los que tienen los servicios de internet, etc., a los fiscales, a los expertos, a todos, a los padres de familia. Ya estábamos en la inauguración del Congreso con el ministro de Educación. Entonces, el papel de los maestros, porque también es un... La internet es una herramienta también para la educación, para aprender, para cambiar información, etc. Entonces, hay el lado positivo que tenemos que preservar también, pero hay realmente a educar sobre los riesgos, a abrir los ojos. También para que la gente empiece a darse conciencia y puedan reportar, porque como también los abusos sexuales en la vida normal, real, hay dificultad para reportar. Es una gran dificultad, peor en... con la tecnología de información y comunicación. Como tú dices, en esto, la escuela es clave, la parte educativa, como siempre, ¿no? Los padres de familia, la comunidad, etc., ¿no? Sí, los docentes, los maestros, etc. Es por la cual nosotros, dentro de los proyectos, las policías, los maestros van a dar chalas a los niños, a los padres de familia, para que ellos sepan cuáles son los riesgos, los lados positivos y cómo protegerse. ¿Lo asumen los maestros como tal? Porque de repente los maestros pasan un montón de cosas, etc. ¿O debería de asumirse más responsablemente a través de la currícula en la escuela este tipo de situaciones? Mire, háganos el favor y les habla de esto. Háganos el favor y nos permite irle a hablar de esto a los niños y niñas, ¿no? Cuando en realidad es parte, como usted bien lo dice, parte de la educación incluso sexual. O sea, parte del conocimiento general, ¿no? De cómo ahora, a través de las redes sociales, se puede afectar a los niños y niñas. Sí. ¿Debería ser parte, digo, más formal de la educación esto? Debería ser parte. Es una herramienta que se utiliza. Pero lo que pasa con los maestros, los docentes, pasa también con los padres. Entonces, ellos mismos hay que aprenderlos cómo utilizar una tablet, aprenderlo cómo abrir una cuenta. Algunos no lo saben. Entonces, esta etapa también es una etapa importante para que ellos después podrían ayudar a los niños informales. Pero realmente es un comportamiento de lo que uno puede hacer en la vida real, que tiene que hacer también, protegerse en la vida virtual. Hay que tomar clases fuera, porque a los chicos a veces no le quieren prestar a uno el tablet o el teléfono. No le quieren enseñar a uno, de verdad, es cierto. Porque muchas veces, perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces el adolescente se siente como muy cómodo en una situación como esta. Cuando no es oído por el padre, la madre, cuando el maestro tampoco le habla de esto, pues él se siente muy cómodo y te niega muchas veces que esté inmiscuido o que esté, digamos, siendo víctima de una situación como esta. Sí, así es, sin duda. Y el problema es que los padres no saben, como lo que decía Nadine, o sea, no saben cómo utilizar los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y los chicos saben más. Una clave y ya con eso los padres no van a tener acceso al dispositivo electrónico, ¿verdad? No saben, como también lo comentaba, el historial de navegación, no saben el historial del chat en el teléfono. Entonces, los padres tienen que vincularse con la tecnología, al igual que los profesores. Tienen que saber utilizarlos. Y aquí es una labor muy importante de sensibilizar, porque no siempre hay un vínculo inmediato en decir, ok, que esta hora está siendo una herramienta para cometer delitos. Entonces, es una etapa muy fuerte que hay que sensibilizar a todos, porque todos tenemos en alguna medida acceso a las tecnologías de la información. Pilar, siempre hemos dicho que la orilla azul ya alguien la inventó desde hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ya las cosas algunas veces hay que perfeccionarlas o mejorarlas, etc. Pero bueno, de todas formas la pregunta es, ¿hay legislación en otros países realmente que se pueda adoptar, que se pueda tropicalizar? ¿Qué países están más avanzados, por ejemplo, en Latinoamérica en esta materia, no? Para, digo, para agarrarlos como ejemplo. ¿Y qué tan efectiva ha sido también esta legislación? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de Latinoamérica. Tenemos buenas prácticas en materia legislativa, que también ha sido un proceso, no es de que de la noche a la mañana se haya dado este cambio, pero que ya son avances y que pueden ser adaptados a la realidad de cada país, porque eso no tenemos que olvidarlo, ¿verdad? Que tengamos una buena legislación en Sudamérica, no significa que va a servir también para la realidad, en este caso de El Salvador, pero sí nos puede dar una guía o una orientación para poder utilizarla. Tenemos legislación aquí en Costa Rica, tiene una legislación interesante, que regula alguna de estas conductas. Ellos, podemos decir que van un paso adelante en lo que es en Centroamérica, está en el proceso de implementación. En el Caribe tenemos a República Dominicana, también con una legislación interesante en el tema de estos delitos, que también se encuentra en etapa de implementación. Los países que van más desarrollados y más evolucionados son países de Sudamérica. Estamos hablando de Argentina, Chile, estamos hablando de Brasil, también tenemos legislación en Perú-Ecuador, que es muy buena, en donde sí podemos decir que sí ya hay condenas efectivas y también hay atención integral para los niños que fueron víctimas de estos delitos. Entonces, esto para nosotros es positivo, porque eso quiere decir que se van sumando países a que se hagan estas modificaciones para poder dar una respuesta más efectiva. A ver, tengo un documento que habla un poco sobre las verdades y los mitos sobre esta situación, y uno de los mitos dice lo siguiente, si los niños y niñas y adolescentes publican información personal en Internet, ¿van a ser víctimas sexualmente en el Internet? No necesariamente. O sea, porque si ellos saben cómo protegerse, si están sensibilizados y los papás están pendientes de ellos, no necesariamente. Ahora, que si el niño no sabe cómo protegerse y expone toda su vida en las redes sociales, pues sí va a ser una víctima, muy posiblemente. Mira este. Lo que convierte a los niños, niñas y adolescentes en víctimas del abuso sexual en línea, dice, es que son inocentes con respecto al sexo y no saben lo que está pasando. No, no necesariamente. No necesariamente, Tragnarin. No, no necesariamente. Y quisiera añadir algo de cómo los niños, lo que dijo que los niños pueden sentirse cómodos en esa situación. No es que son cómodos, porque piensan que están chateando o en contacto con otro niño, con una niña o si es un adolescente con una niña, y está él seduciendo a la niña sin saber que detrás de esta persona es un adulto, un perpetrador, que tiene otro motivo. Pero el hecho de que el niño no sepa o no tiene información sobre reproducción sexual, etc., no quiere decir que el niño sea más víctimo, en riesgo de ser víctimo que el otro. Pero realmente es saber cómo utilizar la tecnología de información. Nadine, ¿qué tanta voluntad han encontrado, o no sé, Pilar, si tú me puedes hablar sobre esto, ¿qué tanta voluntad encuentran ustedes en los gobiernos de turno, en las instituciones del Estado para poder, para poder, digo, investigar este tipo de situaciones, para agarrar en serio este tipo de temáticas? Quizá yo hablaré de El Salvador y Pilar podría hablar de la región. En El Salvador yo podría decir que realmente estamos muy satisfechos del compromiso del gobierno. Primero en el Congreso vino el ministro de Educación, para inaugurar y dar la importancia que eso tiene para la educación en general. Y hay un paso, Ana lo habló, en 2015 se creó esa unidad de investigación de los delitos informáticos. Hay una ley especial ahora con un capítulo muy preciso sobre niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad. Hay esta iniciativa que estamos desde UNICEF apoyando con, trabajando con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con las Juntas Departamentales de Protección, para justamente detectar esos casos y asegurar que poner fin a la impunidad. Pilar. Yo seré, hablaré en un contexto general, no voy a especificar un país. La situación que hemos encontrado es de que este tema no se encuentra entre las agendas de gobierno, ¿verdad? Entonces esto también dificulta de que haya una respuesta más inmediata o viable a hacer algunos cambios más positivos. Podemos decir que en la región son pocos los países contados, diría dos, no voy a dar los nombres, pero son dos países que tienen algunas buenas prácticas dentro de sus políticas públicas. Todos los demás países no lo contemplan dentro de las políticas públicas de violencia hacia la niñez. Entonces ahí sí vemos un gran problema. Nosotros sí lo vemos como un problema, porque ya no podemos dejar de hablar de las tecnologías de información y comunicación cuando hablamos de violencia sexual para niñez y adolescencia. Y si no se toma en cuenta dentro de estas agendas, va a ser muy difícil entonces que nosotros podamos dar ese cambio legislativo, fortalecer a las fiscalías, fortalecer a las policías y fortalecer al órgano jurisdiccional para la persecución. Y más aún, fortalecer a las instituciones que van a dar protección integral de restitución de derechos a los niños que son víctimas, porque los niños que son víctimas también se encuentran en un estado de vulneración psicosocial enorme. ¿Qué serían políticas públicas en este caso? ¿O qué tipo de políticas públicas? Solo déjame comentarte que esto no es solo una respuesta del Estado. Esto también necesita de un compromiso de las empresas. Específicamente de las empresas que proveen los servicios de Internet. Porque ellos tienen la parte de información que posibilita la investigación. Entonces, este es un esfuerzo del Estado y de las empresas y de la sociedad y de todos para poder investigar y combatir este delito. A ver, recientemente, entiendo que Nadine no estaba aquí en el país todavía, se dio a conocer, ustedes recuerdan, una red de explotación sexual, ¿no? En donde, no me da vergüenza decirlo, a pesar de que soy conductor y presentador de noticias, pero donde se involucraba, supuestamente, a presentadores de noticias en este caso, y que, por cierto, la primera dama hizo mucho, la entonces primera dama, Banda Piñato hizo mucho énfasis en esto, pero finalmente fueron llevados, precisamente, los que estaban detrás de la red de explotación sexual en nuestro país, pero no las otras personas, los que compraban el servicio, ¿no? Yo no puedo responder, tampoco soy salvadoreña, no conozco mucho el caso. Pero digo, es que no es para, lo pongo como ejemplo, pero es para decir, ahí es donde uno ve si hay voluntad o no hay voluntad, llegas hasta la raíz, digo, llegas por encima, pero no vas a la raíz del problema, y resulta que también quienes compran un servicio deberían de ser, entiendo yo, ¿no? Deberían de ser sometidos a la justicia, al igual que aquellos que estaban detrás de la red de explotación. Sí, quizá podríamos hablar un poco de las dificultades de la investigación, la evidencia digital, hay toda una serie de cosas que entran en juego cuando hay un caso, hay abogados que van a entrar, hay las brechas que hay en las leyes y legislaciones, yo no conozco el caso, pero supongo que hay muchas brechas o hay muchos obstáculos que pueden ser obstáculos que tienen que ver con la parte legal, con la parte de investigación, con la parte de los procesos ilegales, etcétera, etcétera, que pueden dificultar eso. Es porque es tan importante, como lo dijo Pilar, que todo este tema sea parte de las políticas, se integren de las políticas y de las leyes y que lo vean de manera integral. Por ejemplo, esta ley, que es una ley, que es un avance para El Salvador, la ley especial de delitos informáticos, pero no ve todos los delitos informáticos. Entonces, hay realmente que juzgar con el lenguaje de la ley para poder entrar a algunas cosas, pero no ve todos los delitos. Entonces, eso hay un esfuerzo más que hacer. Bueno, hacemos la pausa, regresamos en breve. Creo que tendremos unos cinco minutos para tratar de hacer unas reflexiones finales sobre este tema. Volvemos al tema. Bueno, estamos de regreso. A ver, Nadine, haciendo reflexiones siempre en la pausa comercial un poco para tratar de llevar más elementos a ustedes y que entendamos todos cómo funciona esta situación. De alguna manera nos hemos estado enfocando, digo, yo he estado insistiendo bastante en el que persuade, el que está al otro lado de un smartphone o de una computadora, etcétera. Pero él está conectado con otras personas que finalmente forman parte de esta red, ¿no, Nadine? Sí, justamente la pregunta era si hay que perseguir a todos, si todos están involucrados. Sí, todos están involucrados. Pero de un punto de vista muy legal lo voy a tomar. Las leyes, los códigos penales en esta región, en todos los países que tienen el derecho civil, que son para proteger al individuo contra falsas declaraciones, hay que ser muy precisas. Hay un principio legal que dice cuando no es muy preciso, entonces no entra. Pero se puede utilizar otras vías legales para poder perseguir. Es por lo cual es tan importante cuando hay una legislación sobre, por ejemplo, los delitos informáticos de tecnología, de la información y comunicación, hay que entrar todos, especificar todos con una definición de cuál es el delito, cuáles son los autores y los que pueden ser sucesibles de perseguir. Ayoli. Sí, y en este caso, por ejemplo, como es un delito casi, digamos, en un 99% transnacional, porque una víctima puede estar aquí, siendo el perpetuador está en otro país, entonces esta ley tiene que complementarse con el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia legal. ¿Pero también puede ser nacional, Nayeli? Sí, por supuesto. Digo, puede ser el vecino, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda. Pero, por ejemplo, es el vecino ocupando una red social de una empresa estadounidense, en donde necesitas la colaboración, la evidencia. Entonces, sí puede haber un delito 100% nacional, pero en la mayoría de los casos es un delito que involucra a más países. Entonces, es por eso que también, hablando como lo señala Nadine, es importante el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia legal mutua. Sí, pero que involucra a más países, pero a más actores. Digo, el que persuade, como ustedes dicen. Es que precisamente el actor, el perpetuador, puede estar en cualquier país. Sí, ajá. Sí, entonces el actor está en cualquier país y por eso se necesita la colaboración, la asistencia legal mutua entre los países para la investigación de este tipo de delitos. Pilar. Bueno, hablando específicamente de pornografía infantil, ¿quién vende? ¿Quién produce? ¿Quién compra? ¿Quién distribuye? ¿Quién distribuye? ¿Quién posee? Es perpetrador de un delito, el delito de pornografía infantil. Todos ellos son actores del delito de pornografía infantil. Se les aplica la misma legislación. Se les aplica la misma legislación, el mismo delito. Solo que es pornografía infantil por distribución de pornografía, por compra, por venta y por posesión. Si a mí me envían una imagen con contenido de abuso sexual infantil, pornografía infantil, y yo la tengo en mi tablet, que es mía, yo cometo el delito de posesión de pornografía infantil. Entonces, así como usted dice, todos los que están involucrados cometen el delito de pornografía infantil. Y como dice Nayeli también, estas 5, 6, 7 mil personas pueden estar en todo el mundo. Entonces es bien importante tener... Ya se han tratado redes muy fuertes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, se han tratado redes muy fuertes. Pero se necesita la cooperación de todos los países y una efectiva coordinación de las fuerzas policiales para poder hacer operativos conjuntos, paralelos, a la misma hora. Es una operación increíble, pero se logra. Hay una... tiene que haber una sincronización. ¿Está ligada la migración, la inmigración, con este tipo de delitos también? No, no. Cuando niños van para Estados Unidos, niños no acompañados, etcétera, ¿también puede ser víctima de una situación como esta? Digo, reclutados o tal vez inducidos a través de las redes sociales e internet para que viajen con el tío o tía finalmente. ¿Es difícil? Es difícil porque este es otro tema. Los niños migrantes no acompañados hacia Estados Unidos, que ha sido una situación fuerte en estos países de la región, es por otro tema. Puede ser que sea por la unificación familiar. Sí, pero quiero... a ver, si de repente tú estás tratando de persuadir a un niño o niña, ¿no?, o adolescente, bueno, puede ser para una cuestión, como decíamos, virtual, pero también puede terminar en una situación de contacto físico. Claro. ¿Cómo se da esa situación? ¿Emigra? ¿El niño de repente puede salir o el adolescente puede salir del país? Ah, bueno. A eso me refiero. Ah, sí, que es otro tema totalmente diferente. Sí, claro. O sea, yo le puedo decir... ¿Cómo funciona eso? Le voy a poner el ejemplo como que si fuera Guatemala y Salvador, ya que están a la par. Que sea un adolescente, hombre, pongámoslo, que sea el salvadoreño, supuestamente el que está fingiendo ser adolescente y que está seduciendo a una chica del Salvador. El problema es de que estas chicas o estas niñas muchas veces confunden esta relación cibernética como una relación de noviazgo. Y ellas creen que son novios de la víctima. Entonces, puede ser de que ellos les digan que se encuentren y yo te espero en la frontera, en tal carro, pasa por tal lado y la chica se traslade hasta la frontera, siendo de que está a una corta distancia y que ya el agresor la está esperando. Y cuando el agresor la está esperando, la capta, la captura y ya tenemos un problema, ¿verdad? Claro. Por ponerle un ejemplo así, muy a grandes rasgos. Pero no se tienen que ir tan lejos, puede ser acá, juntémonos en el centro comercial. Sí, 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 puede ser interno, ¿no? Sí, claro. Te espero a la salida del colegio, te espero en el parquetal, te espero en una ciudad cerca, no sé. Bueno, yo quiero agradecerles, Nadine, no sé, alguna reflexión final sobre este congreso o este taller que están realizando aquí en el país, que prácticamente ha ocupado toda la semana, ¿no? Sí, que va a ocupar prácticamente toda la semana. Primero, agradecer a esta oportunidad de poder hablar aquí y compartir con la audiencia aquí. Pero lo que quisiera quizá mencionar es que la prevención, proteger al niño, eso empieza en casa. Realmente los cuidadores, los padres de familia, tienen que tener este vínculo con sus hijos, sus hijas, para ver, controlar un poco lo que está pasando, aprender a utilizar la tecnología de información y comunicación y regular un poco la utilización que los niños no hacen. O sea, nada de lo que hemos estado hablando pasara, hubiese una mejor supervisión en casa, ¿no? Nada pasara. Si hay una, todos los tipos de violencia se puede prevenir y la prevención de acusas. Gracias, Nayeli, por haber estado con nosotros también. Gracias, gracias, Romeo, por esta oportunidad. Y bueno, yo también un poco desde el ámbito de la investigación, ¿verdad? Que todos los aplicadores de la ley deben de un poco cambiar el chip, ¿verdad? Estamos frente a un delito que ya es un tanto distinto la forma en que se comete. Ya no estamos lidiando con el cuchillo, por ejemplo, como evidencia, con el arma como evidencia. Ahora estamos lidiando con una evidencia que es volátil, que es intangible. Un perpetrador que está en cualquier parte del mundo y que necesitamos de mucha tecnología para analizar la evidencia. Gracias, Filar, por haber estado con nosotros también. Muchas gracias a usted. Y brevemente para los chicos. Como bien lo han dicho mis demás compañeros, no tienen que hacer en el internet lo que no hacen en la vida real. Creo que eso los ayudará bastante. Y a los padres, por favor, también que tengan mayor control cuando sus hijos se encuentran solos con un dispositivo que tenga sexo internet. Claro, muchas gracias. Y ojo, que no es de quitarles la herramienta, ¿no? Porque la verdad es que la herramienta es bien importante. Cuando uno de mis hijos tenía apenas, creo, como dos años, alguien me dijo, ¿le vas a permitir que use el iPad? Dije, pues sí. Es que él tiene que comenzar a tener contacto con esto, ¿no? Que es el desarrollo tecnológico. El punto es para qué lo utiliza. Ese es el punto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana jueves. Es todo. Buenos días.